Música Cuando tú eres un artista verdadero y tu música tiene una calidad sólida, trasciende. Más que músico yo lo llamaría ilusionista. Cuando él empieza a tocar se crea una especie de atmósfera y la gente participa de esa atmósfera. Efectivamente reducir a Eduardo Gatti al rol de trovador es absolutamente incorrecto. Pero él es un músico muchísimo más amplio. Pero tú no puedes decir que Eduardo Gatti es canto nuevo, es rock progresivo. Es Eduardo Gatti. Hace que la música viva con las personas de todas las generaciones porque es transversal. Se une a los nombres de Víctor, de Patricio Manz, Eduardo Gatti. Son nombres que ya quedaron en la historia musical chilena, sin duda. Yo creo que la perseverancia, el propio talento, obviamente hizo que las condiciones, aunque no eran las mejores, al final se abrieran a que Eduardo pudiera enraizarse en la música chilena. ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la que tú perfectas todo empieza a temblar. Porque es muy completo, es muy completo y es muy musical. Hay muchas melodías muy lindas, hay cosas que no, digo, ¿cómo se le ocurrió? El sello autoral que él tiene, la autoría adulta, la autoría desde una perspectiva propositiva, inesperada para la época. Él es un clásico absoluto y a esta altura, y lo mejor que le puede pasar a un músico es convertirse en un clásico. Tiene una musicalidad muy propia. Yo no he escuchado ese tipo de canción en ninguna parte. Pero lo que hace Eduardo es tremendamente chileno, de alguna forma, es de aquí.